En la entrada de circuito, efectivamente un trompo que le hace perder algunos segundos. Indudablemente ha perdido varios segundos importantes. Basta, hace en acción, entrando ya en la zona de M3 también, coche es atrasada, casi se va de trompo. Ha colocado muy bien el coche, ha recuperado, ha rectificado muy bien. Es otro piloto nacido para el espectáculo. Ya se va hacia la curva de la palmera y a la zona baja del circuito, entrando en la tierra. MW M3. Sale Benny Fernández. Este circuito es mixto, tierra y asfalto, que es lo que le hace Novedosa. Basta, hace en acción. Con su MW M3 decíamos... Semari Ponce en meta.